Gracias. En los ponentes, Ana de Vicente, que es la Subdirectora General en los Países del Mediterráneo, África y Oriente Medio, Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a quien escucharemos de forma virtual. Robert Bach, Director de la Oficina Exterior de Cataluña en Nairobi, de Acción, a quien también escucharemos online. Ignacio Montagut, Director General de Vienté. Manuel Montaño, aquí a mi lado, Director General de AFEPASA. Y Roberto Barros, a mi derecha, Director Internacional de la Cámara de Tarragona, que todos conocéis. Este año la Cámara organizará un total de 18 misiones comerciales, la mayoría de ellas a África, aunque también iremos a Asia y América. Este año batiremos el récord con 18 misiones. Nunca hasta ahora habíamos desplegado tanta actividad internacional, por ello hemos creído oportuno explicar qué supone la presencia de la Cámara de Tarragona en el mundo y contar para ello con la presencia de dos de los distintos representantes institucionales repartidos por el mundo, que con sus aportaciones en destino contribuyen al éxito de nuestra labor. También hemos invitado a dos exportadores que han viajado en repetidas ocasiones con nosotros para que pongan en valor su experiencia y nos den cuenta de cómo la internacionalización ha mejorado la competitividad de sus negocios. Por último, Roberto Barros, Director de Internacionalización de la Cámara, nos pondrá en contexto y en el mapa las 18 misiones que organizaremos en 2024. Dicho esto, y antes de ceder la palabra a nuestros ponentes, quiero recordaros a todos que los buenos días son una iniciativa de la Cámara de Tarragona con el apoyo de Repsol, CaixaBank, Grupo Arola y el puerto de Tarragona y la colaboración de Big Graphic y Zagirre. Y ahora le voy a pasar la palabra a Ana de Vicente. Ana, no sé si te acuerdas de mí, pero nos vimos hace un mes o dos en Canarias, recuerdas, en el Congreso de las Cámaras Españolas y Africanas y me hace mucha ilusión saludarte, aunque sea de forma online. Adelante, Ana. Hola, muy buenos días. Por supuesto que me acuerdo de ti. Es un placer, además, para mí, volver a trabajar con vosotros y porque no solo de forma personal, sino de forma institucional, creo de verdad que esta es la mejor manera de hacer internacionalización en el área en la que yo, pues, opero. Como habéis dicho, soy ahora la subdirectora de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio en la Secretaría de Estado de Comercio, que ahora pertenece al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Llevo dos años en este puesto y antes, como sabe, Roberto, fui consejera económica y comercial en Costa de Marfil ocupándome de Burkina Faso y de Guinea a Conatry. Y ya en ese destino, pues, tuve ocasión de organizar misiones como las que vais a hacer este año en la región. Entonces, yo quería ser breve y trasladar una serie de mensajes clave respecto a cómo nosotros queremos apoyar la labor de las empresas en este apasionante pero difícil objetivo de internacionalizarse en África, concretamente. A nosotros, la región de África, nos supone ahora mismo una prioridad. Se aprobó la estrategia Horizonte África en 2020 y la acabamos de renovar en 2023 con una serie de cambios y de mejoras para las cuales hemos contado con las aportaciones de las empresas que nos han planteado sus sugerencias, sus quejas también, claro, y la mejor forma de trabajar. Esta estrategia tiene dos ejes, que es el eje financiero, apoyar con instrumentos de financiación, rembolsable y no rembolsable, los proyectos de las empresas españolas y también, por otra parte, el eje institucional. Y el eje institucional es muy relevante en el trabajo que hacemos con empresas como las que hoy están presentes en esta sesión. Y ese eje institucional implica para nosotros dar apoyo a través de viajes, de visitas de nuestras autoridades, porque en regiones como la africana es fundamental el tener ese respaldo, el que España cuente como país que tiene unos intereses en un ámbito, en un continente donde todo, evidentemente, está por hacer. Y además, por otro lado, donde también es muy difícil tener los buenos contactos, tener la buena red para poder pisar en firme. En ese sentido, nosotros creemos que es un gran apoyo contar con las oficinas económicas y comerciales que tenemos en todo el continente y con las cuales yo sé que la Cámara de Tarragona tiene una gran relación y además se basa en ellas para las misiones. Esta red, como además hemos recibido comentarios positivos de las empresas, la estamos reforzando. La estamos ampliando de manera que el año pasado ya se abrió una nueva oficina en Duala, después de haber abierto una en Addis Abeba dos años antes. Y acabamos de sacar la plaza ahora para abrir una nueva oficina en Dar es Salaam y queremos que la persona que se ocupe de esta nueva oficina esté operativa a partir del 1 de septiembre o, si podemos, antes. ¿Y por qué creemos que es importante abrir estas oficinas? Pues porque en África, concretamente, el tener una base de datos de contactos, el tener abiertas las puertas a las instituciones que son las que licitan los proyectos, la búsqueda de buenos socios comerciales. En otras regiones del mundo, la información está totalmente disponible en Internet, en las redes sociales, no es el caso de África. En África hay que estar, en África hay que ir, hay que presentarse. Y esto abre muy bien las puertas nuestros consejeros económicos y comerciales y nuestros agregados, porque se dedican durante todo el año, todas las semanas, a investigar, a ver si una empresa es fiable, si no es fiable. Entonces, nosotros creemos que son verdaderamente el punto en el que basarse para tener la inteligencia económica, es decir, tener los últimos datos del país, tener los buenos contactos respecto a con quién hacer un negocio, con quién no, esas pequeñas sutilezas de por qué una comunidad es más importante que otra, por qué en determinados sectores hay que contar con determinados distribuidores y demás. Y un año tras otro vemos que la valoración que hacen las empresas del papel de las oficinas económicas comerciales en las misiones es positivo. Por eso, nosotros lo que llamamos es a utilizar esta red, a plantear las dudas, a preguntar, a volver. Una vez que se haya hecho la primera misión, y esto lo comentarán después seguro otros ponentes, hay que seguir estando en África. Un primer viaje no permite terminar un negocio, pero sí después a la vuelta ir consolidando una relación que en nuestra experiencia, cuando las empresas han entrado en este continente, se queda. Así que yo, sin extenderme más, solo querría decir que en nuestra red, nuestros consejeros están disponibles para que contéis con ellos en las misiones, por favor, utilizadlos el máximo posible, pero también tener en cuenta que aquí, en el Ministerio, estamos totalmente abiertos a tener videoconferencias, reuniones presenciales, para dar más información sobre los instrumentos financieros, sobre el apoyo a través de asistencias técnicas para dar visibilidad a las empresas en el continente y que nuestra capacidad de respuesta quiere ser la máxima posible para que las empresas consideren que somos un apoyo en su internacionalización en un continente que es difícil, evidentemente, pero que tiene muchísimas oportunidades. Deseo todo el éxito a esta jornada, todo el éxito a las próximas misiones, sabéis que podéis contar con nosotros, así que, para lo que queráis, estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Ana. Siempre es un placer contar con vuestras redes de oficinas comerciales, ya sabes que nosotros somos de los mejores clientes que tenéis en África, son todas las oficinas comerciales las que utilizamos, son muchísimas las misiones comerciales que hemos tirado adelante con vuestra ayuda y ahí seguiremos. Ya sabes que somos muy pesados pidiéndoos fechas y a veces nos hemos colapsado, pero bueno, siempre estamos hablando de ayudar al máximo a la empresa española y en eso vosotros sois fundamentales. Muchas gracias, Ana. Y ahora, si me permitís, os vamos a presentar a Robert Bach, que es el director de Accio en Nairobi. De hecho, lleva todo lo que es África del Este para Accio y en estos momentos lleva durante, de forma temporal, va a llevar también África Austral. Llevamos años colaborando con él, es un enorme colaborador para la empresa catalana, pero además tiene una relación excelente con la oficina comercial española en Nairobi y se coordinan y se sincronizan perfectamente para que al final la coordinación y el networking entre las empresas sea la mejor posible. Robert, cuando vulguis. Hola, buen día, buenos días. Muchas gracias, Roberto. Efectivamente, soy el director de la oficina de Accio en Nairobi desde el año 2017, que es cuando abrimos esta oficina en África del Este, que como has comentado, Roberto, es una oficina de ámbito regional, pues no solo cubrimos Kenia, sino también Uganda, Ruanda, Tanzania y Etiopía. Temporalmente, como has comentado, también estoy cubriendo la oficina de Johannesburgo de Accio para el África Austral, aunque, bueno, la presentación, digamos, el discurso de hoy va más enfocado en el trabajo que hacemos, sobre todo desde Nairobi. Desde 2017, prácticamente son siete años, y desde el inicio hemos colaborado con Cámara de Tarragona en la organización de sus misiones comerciales, y como has comentado, Roberto, siempre en colaboración con la oficina del ICEX aquí en Nairobi, con la cual tenemos muy buena relación y nos coordinamos en cada una de estas misiones. Accio para aquellos que no sean familiarizados con nosotros, bueno, somos la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, entonces trabajamos sobre todo la internalización, la innovación y la atracción de inversión extranjera a inversión en Cataluña, sobre todo. Y, bueno, ¿cómo trabajamos, cómo colaboramos con Cámara de Tarragona, por ejemplo, en estas misiones comerciales? Pues lo hacemos sobre todo con un aspecto, yo creo que ha mencionado también Ana, con el que suscribo, que es con nuestra presencia. El hecho de que tengamos presencia en el territorio es la clave, yo creo, del éxito de los servicios que podemos prestar a las empresas cuando participan en el ámbito de una emisión comercial o de forma bilateral, digamos, individual. ¿Por qué es importante la presencia? ¿Y por qué nosotros, para poder tener presencia en toda esta región, cómo lo hacemos? Lo hacemos por un tema también de recursos, pero lo hacemos colaborando con consultores externos en toda la región. Tenemos presencia de consultores en Etiopía, en Uganda, en Uganda, en Tanzania y también en Kenia. Consultores locales que nos ayudan a llamar a la puerta de estas empresas. A ir a conocerlas en persona, a poder verificar si existen o no algo importante en este continente. Poder verificar si son empresas fiables o no con las que poder trabajar. Un poco en la línea de lo que comentaba Ana. Yo creo que nuestro valor añadido en este continente, sobre todo, es esta presencialidad. Y nosotros lo hacemos con personal propio de acción y con personal externo que, después de ya siete años, pues son prácticamente familia nuestra y que algunas de las empresas que veo hoy conectadas ya han tenido oportunidad de trabajar con ellos. Y este punto de la presencialidad, que también mencionaba Ana, yo era uno de los dos puntos que quería hacer hincapié esta mañana. África, y sobre todo el continente africano, el África subsahariana, no basta con enviar mails, no basta con hacer llamadas, hay que venir. Y creo que una misión comercial es un instrumento ideal para las empresas que se inician en la exportación, en la internacionalización, en el continente, porque les permite descubrir, prospectar por primera vez nuevos mercados, hacerlo de la mano de la Cámara de Tarragona, de agentes de apoyo a la empresa como Acció, como la Comercial Española, e ir de él acompañado de otras empresas. Entonces, las empresas que se inician, yo creo que es un instrumento magnífico a la misión comercial, pero no solo para iniciarse. Estos mercados no basta con venir una vez y luego olvidarse y pensar que se puede hacer todo de forma remota. Hay que volver, como ha mencionado Ana. Y habrá que volver al menos una vez al año. Hemos tenido ejemplos de empresas que han venido en una misión comercial, luego se han olvidado, digamos, del mercado y han querido volver. Nos han llamado después de tres, cuatro años y nos dicen, bueno, es que no hemos cerrado, ¿de acuerdo? Es que todos los contactos yo les mandé correos al terminar la misión y silencio. Es que claro, es que así no es forma de trabajar estos mercados. Por eso, la misión no solo sirve para los que empiezan a trabajar en los mercados, sino también para aquellas empresas que quieren hacer seguimiento de los contactos o aquellas que ya están trabajando, ya tienen clientes, ya tienen distribuidores, ya tienen proyectos y quieren mantener activa y viva esa actividad. Es condición necesaria para tener éxito en el continente africano, estar presente. De forma permanente o a través de viajes puntuales, o sea, misiones, ya sea de forma individual. Pero la presencialidad es básica, es un mercado que las empresas hacen negocios contigo, no hacen, es una cosa personal, con el director de la empresa, con el director comercial, con el director de procurement, etc. Este es un primer punto que yo creo que el hecho de que estamos presentes nosotros desde Acciones de hace siete años aquí en Nairobi, con nuestra red de colaboradores, nos ha permitido ayudar a muchas de las empresas a entender la idiosincrasia de cada uno de estos mercados locales y a tener esta presencia en nombre de la empresa catalana, en este caso, mientras la empresa no se ha establecido o no tiene ya clientes y contratos firmados. Pues destacar este primer punto de presencialidad y luego añadiendo la paciencia y la perseverancia, porque hay que perseverar en este continente, nosotros aquí no hablaríamos de ritmos caribeños, pero es igual ritmos ecuatoriales, estamos prácticamente en Ecuador, y hay que tener paciencia para llegar a tener éxito en el mercado. Un segundo aspecto que yo quería destacar, para tener éxito en este mercado y recomendarlo a muchas empresas que se inician, sobre todo en estos mercados, es venir con una misión abierta de cómo afrontar, cómo entrar en estos mercados. En general, veo mucha gente presente en la sesión de hoy, pues yo soy un export manager, un área manager, tengo un producto y mi servicio que tengo que exportar y tengo los objetivos nacionales de año. ¿Y qué hago? Pues busco mis clientes, mis distribuidores, que serían los que tendría igual en Europa o en otros mercados más desarrollados. Y en eso lo encontraremos en África, pero igual estaremos llegando a una parte del mercado muy pequeña, a un nicho de mercado. Tenemos que pensar que las posibilidades en este continente son más amplias. Igual lo que tenemos que hacer es también adaptar nuestro producto, adaptar nuestro servicio, para poder llegar a una base más amplia de consumidores, de clientes. O bien, adaptar la forma en cómo vendemos nuestro producto, nuestro servicio. Y esto implica la financiación. Y cómo incorporar terceros actores, triangular el acceso a este mercado con actores que financian, por ejemplo, la adquisición de tecnología, de equipamientos, para la industria local, ya sean instituciones privadas, ya sean actores multilaterales o multilaterales. Sin esto, digamos, desde las oficinas de acción, hemos estado trabajando también en cómo ayudar a la empresa a acceder a estos mercados más allá del canal clásico habitual, del típico distribuidor que nos compra y distribuye y vende nuestro producto. Hay que pensar en la posibilidad de que, para llegar a una base de la pirámide más amplia, y luego crecer con esta base, hay que pensar en formas alternativas también, de acceso a estos mercados. Y estos son un poco los dos puntos que quería destacar hoy. el tema de la presencialidad y el tema de la visión abierta para acceder a estos mercados. Y eso sería todo. Muchas gracias. Una vez más, también, agradecer a Cámara de Tarragona la invitación a este evento de hoy. Y esperemos poder seguir colaborando en los próximos años, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Tengo ganas de verte la próxima vez que vayamos por esa zona, que, de momento, bueno, por ahí estaremos en Uganda y Ruanda en el mes de abril, igual coincidimos. Pero sí, es una de las acciones, uno de nuestros colaboradores en destino, y da gusto trabajar con ellos, con las oficinas comerciales, porque, al final, lo que hacen es ayudar a la empresa española a posicionarse en unos mercados que no son fáciles. Hemos estado hablando de África, pero también en cualquier país, en todo el mundo, pues esta red está funcionando y está funcionando muy bien. Me gustaría dar paso a Manel Montaño, director general de AFEPASA, y a Ignacio Montagut, director general de Bionté. Son dos personas que nos han acompañado durante muchos años en misiones comerciales. Podría estar aquí también Gregori, que nos ha acompañado como director de exportación de Izaguere, también, a muchísimas misiones comerciales. son gente que no solo cuando viaja trabaja para ellos, para su empresa, sino que son de los que más ayudan a los otros viajeros, a otros delegados de otras empresas, que, al final, este es uno de los puntos más importantes en las misiones comerciales y que mucha gente desconoce. La colaboración y el networking entre las empresas que viajan que hacen que cualquier viaje le saques muchísimo más provecho que cuando viajas solo. La diferencia es enorme. Bueno, os voy a dejar con ellos y no sé qué turno harán porque, al final, se entienden perfectamente a la hora de hablar. Por lo tanto, me gustaría que os escucháres atentamente porque tienen mucho que decir. Pues, como os decía, el hecho de ir al hotel y esperar que te vengan las visitas, pues es lo mismo que verlo a través de una pantalla. Es decir, no ves absolutamente nada. Por lo tanto, el hecho de ir con una cámara te da el hecho y ese conjunto de empresas te da la fuerza de decir, oye, no, yo me atrevo a irme a ver esa empresa in situ y hacerte, pues, una hora de coche a un calor de 40 grados y a una humedad del 85-90%, pero te atreves y con unos riesgos que hay en la calle que te sientes un poco más cómodo. Lógicamente, tenemos que ser gente abierta, pero es que un exportador ya son gente abierta, ¿no? A la empatía o la simpatía. Ambas tienen que ser arma de batalla y yo me acuerdo cuando conocí, pues, aquí nuestro compañero de Gregori de Izaguirre o cuando conocí a Ignacio viajando, pues, preguntas, porque a lo mejor a ese país ya ha ido alguien, ¿no? Y le dices, oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cómo aterrizas y cómo te mueves? Y vas viendo y te vas aprendiendo a mover y eso afecta a una persona cuando yo empecé que tenía 38 años a moverse, pero le afecta a uno de 25, como he tenido gente en mi equipo de 25, o le afecta a un veterano y he estado hasta con gente que empezaba a viajar a los 60. Es una ayuda, ¿no, Nacho? En ese aspecto. Buenos días a todos. Sí, gracias, Manel. Yo, bueno, por ir directo, ¿no?, a lo que comenta Manel, aquí hay que poner énfasis sobre todo en las bondades que tiene viajar con otras personas que han viajado tanto antes que tú a ese país y eso, pues, bueno, uno lo tiene gracias a la Cámara de Comercio de Tarragón a cubierto y al hecho de poder compartir experiencias, que es lo que tú ahora estabas mencionando, Manel, y que yo creo que es una de las cosas más importantes. Es decir, él está también, bueno, como nuestra empresa, en el sector primario. Yo estoy en la venta de aditivos para la nutrición animal. Son sectores muy básicos, diríamos, aquí no hay alta tecnología, pero sí que lo que cuenta pues es el esfuerzo de las personas. Es ese trabajo y yo creo que tanto, pues, Ana, como la persona que está en Nairobi, pues Robert, pues lo han dejado claro. O sea, hay que viajar, hay que ir a ver sobre el terreno qué es lo que hay, la posibilidad de compartir experiencias con otras personas. Hay veces que puedes tener dudas y puedes compartirlo con Roberto y le preguntas y tú cómo lo ves y también estar preparado para, y esto lo hemos vivido juntos muchas veces, a, bueno, pues viajar es caro y en África y en África es muy caro. O sea, ¿qué tiene de bondad el sudeste asiático? Bueno, pues que por 100, 150 dólares estás en un hotel, vamos, de ensueño, pues el lujo asiático, pero en África no. En África viajar es muy caro y muchas veces viajas una vez y lo hemos compartido, pues vas a un viaje, pues ahora antes también con Roberto, eso decía, el año pasado estuve en Kenia, ay, perdón, en Nigeria y en Ghana y le digo, jolín, Roberto, en Nigeria, pues de maravilla, pero en Ghana no ha habido manera y pues habrá que volver e incluso, pues también hice la de Madagascar y Kenia y en el caso de Madagascar, que era donde tenía más expectativas, pues no hubo suerte y en Kenia pensaba que tampoco y hoy le he dicho, mira, fíjate, parece ya que es el germen no de un primer pedido, pues es eso, hay que estar sobre el terreno, hay que también, pues bueno, durante y después, al final, pues bueno, la amistad con Manel es también algo, ¿no?, pues que hemos ido compartiendo, también pues con Gregori y hay otras personas que hoy aquí no están, pero bueno, es el poder compartir, apoyarse, también tenemos, pues bueno, algún grupo de chat de misioneros en las que compartimos, pues detalles, incluso, ¿no?, Argelia parece que vuelve, ¿no?, dicen que si en 7-10 días van a restablecerse otra vez las relaciones con España, pues bueno, pues detalles de exportación en el que al final, pues bueno, da igual cuál sea tu puesto de trabajo, ¿no?, si eres pues más de la parte comercial, desarrollo de negocio, si eres director comercial, si tienes más una posición de dirección, es una cosa que enriquece. La verdad es que, la verdad es que sí, por ejemplo, ayer, en cuanto se publicó el tema de Argelia, sin andar más lejos, él lo envió, a veces cometes el error de no leer, del todo, y vi Argelia y exportación, y dije, hostia, por fin han abierto, ¿no?, y cojo y lo envío en mi empresa, luego resulta que de momento solo han abierto para los pollos, ¿vale?, y digo, bueno, mis comerciales se encargaron de decir, oye, oye, no te lo has leído, y yo, vale, pero eso ya es un aviso de que las cosas empiezan a abrirse, automáticamente llamas a tu cliente en Argelia y le dices, oye, he recibido esto, si lo sé, creemos que en tres meses, como mucho, se abrirá el mercado, el mercado argelino. Luego también, al respecto de que Nacho dice que es caro, es carísimo. Y si no has ido nunca o no sabes moverte, es extremadamente caro. Pensad que el regateo, que es una tontería que todos vosotros sabéis, no es de la misma manera la que hacemos en Marruecos que la que haces en África. Y los costes que hay en cubiertos, como la gestión de un hotel, como la gestión de tu seguridad, pues también son unos costes altísimos. No es lo mismo ir a Nigeria con un grupo de 5, 6, 10 empresas, en la cual tienes un poco de ayuda, de acompañamiento, o incluso de seguridad y protección, a tenerte la que buscar tú mismo. Porque aunque no te la vas a poder pagar, pues lo que vas a hacer, es como decía antes, en quedarte encerrado en el hotel. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Lagos, voy a hacer el cambio del dinero y me dicen, no, 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 quédate en el hotel y ya te enviaré a alguien, me refiero a Roberto y la cámara, ya te enviaremos a alguien al hotel para hacer el cambio. Y llega un hombre con dos bolsas de gimnasio, ¿vale? Y digo, madre, vienen a robar el hotel y abren las dos bolsas y había cantidades brutales de billetes, ¿no? De las cuales, cuando yo cambié, creo que fue, no sé, 100 dólares o algo así, pues me llevé un fajo así de billetes. Y por un momento me sentí millonario. Vale, en pleno Lagos, que hay cada dos por tres 50.000 problemas con un fajo así de dinero. Si no has tenido a alguien que previamente te lo ha visto, en cuanto estás en la oficina y sales, pues te puedes encontrar con un problemita y pierdes 100 dólares con mucha facilidad, ¿vale? Y a lo mejor pierdes más cosas aparte de los 100 dólares, pero como mínimo los 100 dólares los perderás. ¿Una tontería y una gracia? Pues sí, pero pasa. Que existen cosas a veces en algunos países de que te ha salido mal y te han virlado una operación registral. Yo recuerdo un caso que fue en Conacri precisamente, que Ana lo comentaba, ¿no? Que me virlaron pues 6 o 7.000 euros en una operación y era de las primeras que yo hacía en África y, ostras, iba con un cabreo absolutamente brutal. Y, bueno, hablas con uno y hablas luego con otro y te dicen, hostia, pues a mí también me pasó, me pasé hace 5 o 6 años y tal, entonces, hostia, eso también te queda a veces diciendo, hombre, ya no soy tan tonto, ¿no? Digo, a lo mejor pasa. Ahora bien, aprendo para que no me vuelva a pasar, no me ha vuelto a pasar nunca más. Digo, no sé, yo creo que África he estado en 30 y tantos países. Siempre he ido con la cámara, yo os diría, siempre he abierto con la cámara, como bien ha dicho Robert. El primer año, 100%. El segundo año, también. Luego es verdad que a partir de allí, pues hay veces que vas solo, hay veces que vuelves a ir con la cámara para sentirte un poco más, pues como os digo, arropado. También hay una parte de diversión, ¿no? ¿Sabéis? A veces cuando hablo con la gente más joven y me alegra ver aquí muchos jóvenes, no sé si en online también hay bastantes jóvenes, una de las cosas que les digo, la cultura es importante. La cultura se aprende de dos maneras, leyendo noticias sobre el país, pero también viviendo el país. Si tú vas, vas a hacer tus visitas y vuelves al hotel, joder, aprendes un huevo. Pero si además sales y te vas en un bar y hablas con uno, hablas con el otro del país en local y te explican anécdotas, te explican cosas, eso es cultura. Y no hay nada mejor en el momento de hacer business, en el face to face, que hacerlo conociendo la cultura del que tienes delante. Y si le puedes explicar, hostia, pues me gusta esta manera que tenéis de pensar en Kenia porque he escuchado esta noticia y tal, la otra persona automáticamente, pensar que son, en ese aspecto, un poco más primarios, reaccionan automáticamente diciéndote, hostia, ¿te importa mi país? Y eso es el 80% de la venta. Si conseguís esa familiaridad con la persona, decir, hostia, a este tío le importa, no le da miedo, no es aquello que se queda escondido, sino que se mueve, que viene por la tarde conmigo y no me pide coger un taxi, sino que va andando, suda conmigo y se mueve, es el 80% de la venta porque ese contacto de calor es brutal y esos solos viajando es imposible que lo consigáis. Sí, en este sentido, Roberto, yo me acuerdo, la primera vez que viajé con la cámara debió ser hace 15 años, puede ser, y Roberto me lanzó, los primeros viajes uno se queda sorprendido, lo que hemos dicho, que son caros, hay veces que la cuestión de seguridad también es importante, no siempre uno consigue en un primer viaje éxito, pero habrá que volver y hay que volver y este es el mensaje que Ana Manel intentaba trasladar, ese calor no es algo a veces tampoco que vayáis a conseguir en un primer viaje, habrá que hacer un segundo, habrá que hacer un tercero y hay que seguir viajando y visitando estos mercados. Este es uno de los mensajes yo creo que aprendí antes de Roberto y es verdad porque es que si no viajas hay un día que viaja otra persona y te desaparece el cliente, o sea, no sirven los correos electrónicos, no sirven solo pues esas videoconferencias que están bien, el africano muy especialmente aprecia que lo vayas a visitar porque no todo el mundo va a visitarles, es decir, Nigeria, hemos hablado de Nigeria, ostras, pues no es un país muy agradecido para viajar, o sea, hay países en África que dices es que esto, o sea, aquí el visado de turismo no existe, es que aquí no hay nada, o sea, aquí no hay turismo, o sea, Nigeria es un claro exponente, es un país en el que el hotel pues fácilmente 300 dólares es en un lugar muy concreto de la capital y el resto pues bueno, pero claro, es que es el país más poblado de África, ahí tienes 200 millones de personas, o sea, tienes un país con una economía muy joven que crece y eso de la mano no solo de la cambra sino también con las experiencias que viven esas otras personas que viajan contigo, ostras, te pueden dar ahí una información que es importantísima, o sea, ¿qué es eso lo que te permite el decir caramba, voy orientado, o sea, estoy pegando tiros pero los estoy pegando en la dirección correcta y eso es algo que cuesta, si tú lo quieres hacer de una manera solitaria, pues bueno, pues se va a costar mucho tiempo y además, bueno, puede ser que incluso por el camino pues algún error, ¿no? en cambio puedes contar con el apoyo de la cambra y además te facilita el contacto con otras empresas. Es como viajar con 20 consultores alrededor tuyo, vas con, pensad que por las manos de Roberto y ahora Guillem, pasan o han pasado cientos de compañías, por lo tanto, son enfoques muy distintos y quién no tiene la consulta y cómo entro en este mercado o qué tipo de distribución me busco si aquí solo encuentro libaneses o y te vas allí y dices, hostia, yo vendo vino y estás con Izairre y vende un derivado del vino como todos sabéis que es el vermut y el licor de misa o vino de misa, no sé cómo le llaman, pues hay sinergias, os garantizo. Dices, no, no, pero es que sabes que Gregori no va a explicar nada porque su mercado es una persona, vamos, tendríais que viajar, yo he prendido un huevo de Gregori de algunos países que yo aún no había pisado y hay sinergias entre fertilizantes y vermús a veces, ¿no? Y no hace mucho yo le pasé un contacto en Corea que antes estábamos hablando y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hostia, es como viajar con 20 consultores alrededor que le podéis sacar un huevo brutal. Yo, Roberto, no sé por preguntarte cuántas empresas deben haber viajado en la Cámara de Comercio contigo. No. No sé si llega el… No sé, pero centenares, mire, no sé, no sé, son muchas emisiones, son muchas empresas, muchas repetís, lo hemos llevado a muchas empresas nuevas, muchas centenares, no lo sé. por hacer un último aporte, ¿no? Es el hecho también, ¿no?, de que cuando uno tiene una agenda que la prepara, ¿no?, pues una oficina comercial, bueno, pues durante el día, pues uno está trabajando, ¿no?, pero en el momento que llegas al hotel de vuelta, después de tu día, pues lo compartes con otras personas, esas otras personas te comentan cómo les ha ido el día, muchas veces se genera esa conversación en el que dices, ostras, pues yo he visitado tal empresa y puede ser interés, ostras, pásame el contacto que lo voy a visitar, oye, ¿y qué te parece esto? También, no hay que perder de vista, claro, Roberto, pues ha viajado, pues no sé, durante 20 años, llevas 20 años viajando a África, 30, muchas veces cuando uno regresa al hotel, tiene alguna duda, oye, Roberto, fíjate, he ido a visitar esta empresa y me ha dicho esto y eres el primero que te dice, no, o aquí, o allí, a la derecha, a la izquierda, claro, hay toda una dinámica de trabajo que especialmente en países que son los que están, pues bueno, aquí listados, ¿no? O sea, Sierra Leona, Liberia, Tanzania, Kenia, Etiopía, o sea, son países en los que tú intentas obtener información por internet, bueno, sí, algo hay, pero hay que visitarlos y hay que sobre todo apoyarse en el conocimiento y experiencia tanto de oficinas comerciales como de una cámara de comercio que te lleva de la mano. Entonces, esto realmente es una oportunidad. Yo no lo he dicho al principio, en la empresa en la que trabajo estamos enfocados 100% a la exportación, es decir, en el mercado nacional no vendemos nada al 100% y estamos desde Filipinas pasando por Argentina, Chile, México, pues en Kenia, en Nigeria, en Camerún, Costa de Marfil, hay países en los que nos va mejor, hay países en los que nos va peor, muchas veces también es la suerte que tienes en abrir ese distribuidor que tú dices, caramba, este sí que me interesa, pero bueno, es al final un trabajo constante, es decir, no desfallecer, hay viajes en los que tienes suerte, hay viajes en los que, pues no, pero siempre hay esa parte de enriquecimiento profesional y personal y realmente las oportunidades llegan cuando estás viajando, o sea, cuando estás visitando los mercados. Aquí, pues difícilmente llegan. Pues sí, nosotros estamos en un 70% de exportación y un 30% nacional y para acabar y pasar la palabra a Roberto, yo os diría dos cosas, sobre todo para la gente más joven. A veces, los que no tenéis experiencia, empezando viajes como en África, pensad que no hay grandes expertos de viajar en África, se encuentran con los dedos de la mano y tenéis además la suerte que Roberto, si no voy muy equivocado, a nivel mundial se le considera uno de los grandes expertos de viajar en África. Él no os lo dirá, pero os lo digo yo. Por lo tanto, cuando a buen árbol te arrimas, puede ser que mañana, y mañana no quiere decir dentro de 10 años, sino quiere decir dentro de un año, viajando con él, podáis aprender a una velocidad mucho más rápida que cualquier otro que se ha comido 10 años de viajes en África solo. Eso es una. Por lo tanto, no tengáis miedo en ese aspecto por el hecho de ser jóvenes. Y la segunda es anecdótica, pero es cierto. ¿Sabéis cuál es el perfil laboral que más nos cuesta encontrar hoy en día a las empresas? Pues gente como vosotros que tenga ganas de viajar y que quiera ser exportador. Los salarios medios en las compañías, y creo que coincidimos, los que más dinero ganan son en la línea de exportación y de largo. ¿Por qué? Hombre, porque pasarse la mitad del tiempo viajando de tu vida, pues, hombre, está chulo, ¿no? Yo me acuerdo mi hijo me dice, oh, papá, ¿de qué te vas a quejar? Viajas por todo el mundo, es chulísimo. Sí, sí, el problema es que cuando te dicen, oye, ¿dónde estás? Ah, pues mira, ahora estoy ya en París. Oh, qué chulo. Digo, y al cabo de cinco horas te vuelve a llamar, oye, papá, ¿qué estás, en la Torre Eiffel? Y yo, no, no, ahora estoy en Roma. Digo, ¿cómo? Digo, no, no, es que ahora tengo que cogerme otro avión y me bajo un momento para Tanzania y luego me voy y empiezas a saltar y se dan cuenta que dices, ¿cómo? Digo, por la mañana has estado en un país, por la tarde en otro, luego un día o dos días en un país, luego en otro, todo ese salto al final dices, hostia, ya no es tan tan chulo, ¿no? Por lo tanto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no os lo voy a poner todo en color de rosa, pero poder hacer eso, yo hace 15 años, no era capaz, sí que es cierto que conocía muchos países, pero ni de coña los que conozco hoy, pero no me era tan fácil saltar de uno al otro, eso también es una cosa que se gana con el tiempo viajando con unas cámaras porque absorbo cómo lo hace él, que él se mueve de país en país como si fuera una pulguita y dices, hostia, ¿cómo has hecho esta conexión? Ah, hostia, sí, y aprendes. Entonces la gente hoy en día, pues vale, es cierto, cuando viajo pues me lo preguntan, hostia, ¿cómo puede ser? Nos has empalmado aquí con la cámara de comercio pero vienes de otro sitio, vienes de otro, has estado en 20 países en un mes o dos meses, hostia, pues la gente se extraña y aprendes y aprendes la hostia en viajar. Eso también es chulo, luego cuando vais de vacaciones más barato porque conocéis gente en todos lados. Pero bueno, Roberto. Sí. Bueno, Nacho, Manel, muchas gracias. Os puedo asegurar que es una gozada viajar con ellos y trabajar con ellos. Vamos a comentar un poco este plan de misiones. Nosotros en la Cámara de Tarragona se nos conoce principalmente por África. El hecho de que se nos conozca por África no quiere decir que desconozcamos los otros mercados. Tenemos experiencia, yo al menos tengo experiencia personal de organizar misiones comerciales en más de 90 países en los cinco continentes. Nunca hemos perdido de vista América, nunca hemos perdido de vista Asia. Pensad que una de las funciones más importantes que tenemos es asesorar a las empresas que se acercan a la Cámara para los mercados internacionales. Si no has pisado mercados, es difícil que les asesores bien. Nuestra ventaja es que conocemos toda América, conocemos toda Asia, conocemos toda África, conocemos prácticamente toda Europa. No tenemos experiencia personal en Asia Central, pues la única zona donde no tenemos experiencia personal. Esto hace que cuando llegue una empresa a la Cámara y tenga un producto concreto, nosotros le podamos asesorar no para ir a África, sino para ir a cualquier mercado donde tenga más posibilidades. Nosotros no nos centramos en una zona concreta que cuando sabes que hay un consultor que se concentra solo, yo que sé, en tres países, cualquier empresa con la que hable la va a dirigir a esos tres países. Nosotros intentamos siempre ser muy honestos con las empresas y a las que podemos llevar a África no las llevamos y a las que no las redirigimos o las llevamos a otros mercados. Con la incorporación de Guillem hemos tenido la suerte de poder volver a ir a mercados americanos que no son fáciles, pero ahí estamos. Seguimos trabajando en mercados asiáticos que nunca hemos dejado de trabajarlos, pero nuestro foco principal es y seguirá siendo África. ¿Qué es lo que intentamos? Llevar a las empresas al máximo de mercados que podemos. Este año tenemos 18 misiones, es un calendario muy apretado, es un calendario en el cual 15 misiones son en África, dos en América y una es en Asia. Nosotros cuando empezamos a trabajar este calendario, lo empezamos a trabajar en el mes de junio-julio del año anterior. Claro, aquí hemos tenido la suerte de contar con la colaboración y las palabras de Ana de Vicente, que nos representa a todas las oficinas comerciales, en este caso, ella es subdirectora para países del Mediterráneo, África y Oriente Medio, Rubén, que lleva las oficinas de acción a este lado, en este caso, pues de África del Este y África Austral, pero claro, ellos, cuando nosotros les pedimos apoyo para una misión comercial, les estamos pidiendo para unas fechas determinadas, tienen que casarlo con su calendario y tienen que reservar esas fechas para nuestra misión comercial. Eso significa que no se puede hacer en el último momento, sino que se tiene que hacer con mucho tiempo antes de empezar el año. Nos es más fácil recuperar una misión que ha caído, pero ya teníamos unas fechas determinadas, que empezar con una misión en la cual no tenemos ninguna fecha acordada para tener un buen consultor. No vale cualquier consultor, tiene que ser bueno, tiene que darnos el apoyo que necesitamos. Pero bueno, siempre estamos abiertos a nuevos destinos. Nacho y Manel nos hablaban y han apuntado algo que yo creo que es muy importante, que es el networking. El networking que se genera entre las empresas que viajan juntas. Que a veces uno puede pensar que son de dos sectores muy diferentes y no se van a ayudar. No es verdad. Muchas veces los canales se confunden y resulta que aunque tengas un sector completamente diferente del otro, resulta que acabáis trabajando en el mismo canal. Y muchas veces no en la misma empresa, pero sí en empresas del mismo grupo. Esto hace que cuando viajas con otras empresas es como una transmisión de conocimiento continua entre las empresas, entre la gente que viaja. Te aporta información sobre el mercado que estás pisando, te aporta detalles que tú solo no puedes ver, te aporta información sobre mercados que no has pisado, porque al fin y al cabo pues acabas siendo amigo de la persona con la que viajas. Y si te dice oye mira, estáis en Kenia, te dice oye mira, tengo un cliente en Sudáfrica que está buscando tu producto, te voy a poner en contacto con él. o formamos un grupo, diríamos, tenemos grupos de WhatsApp, nos comunicamos continuamente, siempre hay consultas, oye, tengo que ir a viajar a este país, dice Roberto, ¿me puedes informar cómo, qué tengo que hacer, qué peligros hay, qué riesgos? Digo mira, yo te puedo decir esto, pero te voy a poner en contacto con Manel que él conoce muy bien ese país y te va a ayudar mucho más. O sea, toda esa transmisión de conocimientos se genera a través de las misiones y eso es muy importante y que creo que es esencial que la gente lo conozca porque mucha gente dice oye, ¿yo para qué pago una inscripción? Dice, si la inscripción no me, no puedes ir a una misión comercial porque hay una subvención. Yo conozco muchas empresas que se van a un mercado porque hay una subvención para ese mercado, pues no es un mercado. Tú vas a un mercado porque quieres abrir, porque quieres crecer allí y porque quieres ganarte el dinero con los clientes en ese mercado, no porque quieras recibir mil euros dentro de un año. Pero aún hay muchas empresas que se apuntan a una misión comercial porque hay una subvención. Cámara de Comercio de Tarragona no trabaja así. Nosotros lo que hacemos es damos un servicio y os aproximamos a un mercado en el cual vosotros podéis ir sin saber nada. Y en eso nos hemos especializado. Me gustaría también comentar porque no es que África sea el mercado más importante. No hay que perder, no hay que tener miedo a Asia, por ejemplo, en el que parece que todo se produzca ahí pero cuando llevas producto europeo ellos valoran muchísimo producto europeo porque el producto europeo sigue siendo el único producto mundial que tiene sello de calidad. Cuando alguien habla de producto de calidad siempre piensa en Europa. pero nosotros en África lo que hemos conseguido es primero tener un gran conocimiento y segundo nos hemos dado cuenta que es un mercado que está creciendo una auténtica animalada a nivel demográfico y a nivel tecnológico. Hace años llevábamos empresas y solo llevábamos empresas a vender producto. Ahora resulta que empiezan a salir las primeras fábricas en África y eso abre una oportunidad de negocio que muchas empresas siguen sin ver. Nos hemos acostumbrado a ir a vender nuestro libro pues yo soy una fábrica de detergentes y de cosmética y voy a vender mi catálogo voy a buscar un distribuidor voy a vender mi libro y creo que es el momento de empezar a ayudarles a escribir su libro. Nos vamos a encontrar con pequeñas fábricas si estamos hablando de productos de higiene y cosmética pues pequeñas fábricas de higiene y cosmética que van a ser muy parecidas a la fábrica nuestra que teníamos hace 30 40 o 50 años con poca tecnología con menos productos con productos que no están muy desarrollados pero con una producción básica interesante porque si vamos a un mercado a visitar distribuidores no visitamos también las fábricas al fin y al cabo esa fábrica esa fábrica va a crecer esa empresa local va a crecer si nosotros lo apoyamos si le damos apoyo en tecnología si le damos apoyo en producto si les fabricamos los productos que ellos tecnológicamente no pueden hacer pensad que hay mucho distribuidor local que sigue queriendo comprar a fabricante local ¿por qué? bueno entre otras razones porque no va a pasar sus pagos por bancos porque no va a tener unos costes de transporte porque no va a tener unos gastos de aduana entonces es muy posible que nosotros sacamos mucho más rendimiento apoyando a un productor local que está empezando y haciéndote lo tuyo cuando algo de hacer todo tuyo quiero decir ostras pues mira te voy a ayudar tú quieres tener la misma fábrica que tengo yo yo te voy a ayudar te voy a aportar tecnología te voy a aportar producto básico que yo voy a producir te lo voy a dar y tú vas a mezclar y te vas a conseguir unos productos que tú solo no vas a poder hacer y esa empresa va a crecer pero tú vas a crecer con esa empresa no vas a depender solo de un distribuidor que está trabajando con tu marca vas a poder trabajar tu marca vas a poder trabajar con la marca de tus clientes vas a poder crecer muchísimo más en esos mercados es decir creo que ha llegado un momento cada uno su sector tiene que estudiarlo en ayudar a escribir el libro de los fabricantes en África no solo ir a vender lo nuestro no estoy hablando de invertir no estoy hablando de gastar dinero no estoy hablando de riesgo estoy hablando simplemente de ayudarles y crecer con ellos riesgo cuando me hablan de África y hablamos de cobrar mercaderías siempre me acuerdo del amigo José Capella de Galicia que él tiene una norma que es no money no cargo no hay dinero no hay cargo es decir no puedes correr riesgos nosotros podemos correr riesgos en Europa pero en África no hay que correr riesgos en exportación hemos de intentar no correr riesgos hay muchos medios para asegurar el cobro claro que llegará un momento que tendrás un cliente que te está comprando yo que sé 200.000 euros al mes y algún riesgo vas a tener que tomar pero pues es importante evitarlo otra de las cosas que nos dan las misiones comerciales es que a veces tú estás reunido con una empresa que te parece muy buena y te dice el chaval que está viajando contigo cuidado con este que me he enterado que o este me ha dicho que es decir te van a dar mucha información que solo no conoces y por lo tanto te van a ayudar a a eliminar este tipo de riesgos bueno las misiones las tenéis en pantalla hemos hecho difusión de ellas veis que tenemos misiones en África del Oeste tenemos misiones en África Central tenemos misiones en África Austral tenemos misiones en América y en Asia y seguimos estudiando posibilidad de hacer alguna otra misión que nos ha surgido ahí en medio como estamos mirando en Corea del Sur que no sabemos aún si la podemos hacer o no la podemos hacer o cómo hacerla porque coincide con otros eventos en la zona habíamos pensado incluso aunque me diréis estar loco bueno habíamos pensado en recuperar la misión comercial de Israel hoy en día estuvimos hablando con la embajada y dice oye aquí en Tel Aviv las cosas están tranquilas y es muy buena oportunidad porque en estos momentos pues no está viniendo nadie bueno pues nosotros en exportación siempre hemos aprovechado los huecos de 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 mercado fuimos los primeros en hacer una misión en Sundar del Sur que nos cogió entre entre dos guerras bueno pues perdimos el viaje porque a la semana de esa idea empezó la guerra otra vez pero bueno algunos de los que viajaron con nosotros mantuvieron esos contactos y empezaron a 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 hemos ido a mercados donde la gente nos comenta oye cómo es que puedes viajar ahí pero es que una vez llegas ahí en la vida es absolutamente normal recordad una cosa solo viajan las malas noticias no viajan las buenas noticias las buenas noticias nunca han viajado cuando hablamos de ir a Uganda y Ruanda la gente habla de Ruanda y dice oye pero ahí no hay un genocidio los tutsis los otros pero eso era el año 95 cuando ha viajado la buena noticia de que cuando llegas a Kigali te da la impresión de que has llegado a Suiza quien 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 de aquí se ha enterado de que es el país más limpio que hay en toda África y más ordenado y con menos corrupción pero aún hay mucha gente que se cree que llegar a Ruanda es peligroso no lo es quien quien sigue creyendo que viajar a Sierra Leona y Liberia es peligroso no lo es hemos estado en Gabón recién hubo el golpe de estado bueno tuvimos algún problema al entrar porque resulta que donde no había avisado apareció un visado de repente bueno eso es lo que nos sucede en los que viajamos cuando viajas te pasan cosas al final bueno si te pasan cosas viajando en grupo lo solucionas mejor que cuando viajas solo pero hicimos las reuniones sin ningún tipo de problemas y algunas de las empresas que viajaron con nosotros en el mes de finales de septiembre a Gabón y Camerún pues que Gabón el golpe de estado fue a finales de agosto pues ahora están vendiendo en Gabón sí que es cierto que tienes que hacer mucho seguimiento y que a veces no vendes a la primera pero también hay veces que oye que empiezas a vender mira Nacho estuvo con nosotros en Nigeria y Ghana el año pasado en Ghana no ha podido entrar pero en Nigeria te va como un tiro bueno pues la ventaja que tiene de tener la presencia en esos mercados de que te conozcan de que los conozcas de poder trabajar con colaboradores como como las oficinas comerciales las oficinas de acción algunos consultores que están presentes en el mercado que viven allí y que y que les permite pues conocer las empresas locales y pues y dirigirte a las empresas que son más o menos fiables todo esto es lo que intentamos transmitir a las empresas para que aprovechen a nuestro plan de de emisiones comerciales nada más agradeceros la 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 vuestra presencia tanto presencial como online en esta vuestra asistencia a este evento no sé si hay preguntas no no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sino bueno pues simplemente voy a dejar pasar la palabra a la hora para que haga sí a la persona que fue la primera persona que me hizo también la primera agenda internacional a chile y que hace ya muchísimos años de eso creo que son casi 20 y a partir de ahí y a partir de ahí pues mil consultas que le he hecho desde muchos puntos sobre todo desde Argelia si él se acuerda bien de tener problemas y solo recurrir y venirte a la mente Roberto Barrios cuando tienes un problema y has ido con una persona tan profesional solo te viene a la cabeza en un problema su nombre su imagen y bueno Paco lo que pueda muchas gracias y quería hacer los reo ante hoy aquí gracias a ti Paco de hecho recuerdo con mucho cariño esa misión a a Chile bueno pues solamente despedirme de todos vosotros y lo que acabas de decir es cierto en el congreso de Canarias el presidente de Gran Canaria decía me da vergüenza hablar delante de Roberto Barros porque es una autoridad en internacionalización bueno pues feliz año y gracias por vuestra asistencia y bueno hasta otro día gracias